Bien, gracias. Oye, ¿cómo cierras este año? Porque sin duda has estado trabajando muchísimo. Bien, muy contento, la verdad. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucho aprendizaje. Y ya, con ganas de cerrar. Creo que hace unos días nos vimos, ¿no? Nos vimos en algo, creo que los vi y les platicaba eso, que poniendo vistas también en lo personal. Alex, reconocido, sin duda, tú tienes una gran trayectoria porque desde chiquito has trabajado y creo que eso habla muy bien de ti, que has tenido esta disciplina, esta perseverancia que muy pocos ya logran tener en esta época. Sí, muchos años. Bueno, de hecho, vengo aquí a celebrar los 25 años de carrera de mi hermano y estoy muy contento de poder darle esta medalla y abrazarlo. Ha sido un maestro para mí y le he visto un montón de profesionalismo y dedicación que he podido absorber. Entonces, una noche muy linda. Y personalmente fue difícil ser niño actor, Alex. No. O sea, no hay cosa como que te arrepientas que a lo mejor no tuviste infancia como el mundo. Como con muchos niños, ¿no? No, 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 no. Tengo una madre maravillosa que siempre estuvo conmigo y me acompañó en todo este proceso. Nada, al contrario, he sido muy afortunado de todo lo que he vivido. Oye, me encanta verte en los videos cantando. Ayer que subías la de Juan Gabriel, la de Luqui. La gente te empezó a decir que a ver, ¿cuándo te lanzabas? Que viven aquí y ya ven que el tráfico no perdona, entonces uno se pone a cantar y a pasarla bien. Oye, pero ya le dicen que si hicieras un disco. No, nada más andaba ahí de ocioso. Oye, pero en realidad tampoco, pues, fuso un disco social. Yo sé que lo habías hecho. Pero digo, hacerlo profesionalmente. No sé que en algún momento hiciste algo. No, 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 para nada, para nada. No, he hecho teatro musical y demás, pero no es algo. Oye, tienes un proyecto con algo, con este, perdón, con 5.8, ¿no? No, había un proyecto por ahí. No, no, no. No, no, no. Los habían visto, punto, pese a que habían proyectos. No, 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 para nada, para nada. ¿Se han acercado para invitarte al 2000 Les Pop Tour? No. Ya les había contado eso. No, no, pero me da muchísimo gusto ver que a mis compañeros les está yendo también. Oye, Ale. Creo que es un exitazo y me alegra mucho. Tengo recuerdos maravillosos. En el acoso, ¿sabes? Siempre bien. Oye, Ale, ya en esta parte que comentaba mi compañero, de que iniciense tan chico tu carrera, ¿puedes decirte afortunado de que nunca te topaste con un acosador, tal vez? ¿Con un qué? ¿Con un acosador? Pues me parece muy delicado lo que preguntas. Hay gente que pasa por esas cosas. Y creo que imagínate que sí, que me estás preguntando. Eso me parece delicado. No, pero es algo muy importante que tu mamá siempre suba presente y consigo, que es lo más importante, ¿no, Ale? Que te apoyó en esta parte tu mamá. Muchas gracias. Alex, ¿cómo fue este encuentro allá en el Festival de Morelia con este espósito? ¿En el Festival de Morelia? Sí. ¿En el Festival de Morelia? Es que ella también estuvo por allá. Ah, aquí, muy bien. En el Adoro, somos muy buenos amigos, compartimos cosas maravillosas y todo bien. Sí, porque es muy bueno. Ya no, 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 no. Callando boca, porque... No, no, no. Si queda una amistad después de la relación. Sí, sí, todo. Muchas gracias. Y del corazón, ¿cómo te encuentras ahora? Con una novia, una prometida. Pero muchas gracias. Gracias. Gracias, Alex. Buenas noches.